Eres una extraña mentira, la razón de mi agonía. Lindo papas. Lindo papas. No quiero ver el sol sin tu presencia, me mata su esplendo sin tu alegría. No quiero ver la luz, yo anhelo ver clarear el nuevo día. No deseo ni pensar que me haces falta en la vida escorrión que se me escapa. Me parece imposible que te vaya y te lleves de ti también esperanza. No deseo ni pensar en la vida escorrión que se me escapa. No deseo ni pensar en la vida escorrión que se me escapa. No deseo ni pensar en la vida escorrión que se me escapa. No deseo ni pensar en la vida escorrión que se me escapa. No deseo ni pensar en la vida escorrión que se me escapa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!